Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal de 12 años con Haruhi y el día de hoy les traigo mi primera review de un artwork de Haruhi el artwork de Haruhisim Noisy Ito Artworks Noisy Ito es la ilustradora original de todas las novelas de Haruhi y es quien ha hecho un montón de imágenes promocionales y es básicamente la ilustradora original de Haruhi fue quien creó los diseños y le colocó un montón de ilustraciones además de que Noisy Ito es un artista bastante famoso que trabajó en series como jakugan nojana o nanatsuhiro drops aunque nadie conoce nanatsuhiro drops es una de mis favoritas pero punto aparte el día de hoy vamos a hacer una review de su artwork el cual salió en el 2013 y contiene un total de 78 imágenes contando la portada ahora yo bajo ningún motivo o nadie podría jamás llamarme un artista no puedo dibujar absolutamente nada pero lo que sí puedo hablar va a ser sobre las composiciones y básicamente que me gusta o que no tanto de las imágenes que vayamos a ver así que sin más comencemos de una vez con esta review del artwork lo primero que tenemos es la portada la cual como podemos ver es bastante simple solamente tenemos el título del artwork y el logo de Haruhi y en la parte de abajo tenemos a Haruhi junto a Kyo es una imagen bastante simple con mucho aire libre en la parte superior y si vemos un poco más en detalle de los personajes algo que vamos a notar a medida que vayamos viendo cada imagen vamos a empezar a notar ciertos ciertos patrones o ciertas cosas que Noisy Ito utiliza bastante seguido especialmente como dibuja a los personajes masculinos o femeninos se nota mucho pero eso se verá un poco más adelante en cuanto a esta imagen si solamente Haruhi junto a Kyo y no hay nada realmente que decir se ve bastante bien siguiendo con la siguiente imagen tenemos una especie de contraportada porque todo el árbol se divide en cuatro partes que son las cuatro estaciones del año porque se divide en los hechos que suceden en las novelas el primero que tenemos es primavera que es esta especie de fondo con flores que por algún motivo se ve borroso no se puede entender muy bien qué es y en la parte del medio tenemos esta que dice primavera que no se ve muy bien incluso el color no es muy blanco y se mezcla con el fondo pero bueno no es la mejor de las imágenes que digamos pero si es sólo la contraportada siguiente imagen ahora sí de verdad comenzamos esta sería la primera verdadera imagen del artbook y tengo que decir que me gusta muchísimo como se ve primero que nada la imagen en sí bastante simétrica con Haruhi al medio tiene una línea de acción bastante bien el detalle que realmente me gusta es como la imagen quiere que te centres o te enfoques en Haruhi especialmente en el rostro la parte de arriba del cuerpo y hace esto de varias formas como por ejemplo las hojas las cuales están rodeando a Haruhi y algunas apuntas hacia ella haciendo que nuestros ojos se enfoquen más en ello pero la principal forma en la que hacen que nos enfoquemos en ella es que podemos ver que en los bordes le rodean todos estos árboles hojas de árboles blancas pero en el medio justamente tenemos el cielo entonces tenemos este color celeste que es como una aura así que rodea justamente la parte superior de Haruhi lo cual hace que lleve mucho más la atención y nos ayuda a enfocarnos específicamente en su rostro y principalmente nos enfoquemos en ella ahora un detalle que van a comenzar a notar a medida que sigamos viendo las imágenes es que como dije antes a noisito le gusta mucho exagerar ciertas proporciones del cuerpo hacerlas un poco más grandes para llamar la atención y para que ocupe más espacio en la imagen como por ejemplo la mano de Haruhi en esta imagen es si la prestamos atención enfocamos en la mano se ve realmente gigante porque si está más adelante y apunta hacia nosotros pero se nota que a noisito le gusta hacerlo un poco más grande de lo normal de lo que uno esperaría la cual no es realmente el punto focal de la imagen así que uno no se centra en ella pero no sólo cumple la función de mostrar que está más cerca sino que hace que sea más simétrica la composición dando más espacio hacia la parte derecha de la imagen la cual también podemos que se complementa a la izquierda con el con los lazos que tiene haciendo que la imagen tenga un poco más de fluidez y sea un poco mejor que solamente una imagen estática realmente podemos ver el movimiento que hay acá además también puedo mencionar un poco los colores me encanta la tonalidad que tiene y cómo se ve en general la imagen creo que está muy bien hecha así que pasemos a la siguiente bueno esta es una imagen en general donde tenemos a todos los miembros de la brigada tenemos a Haruhi, Kion, Koizumi, Nagato y Asahina o Mikuru y tengo que decir lo primero que me llama la atención es que por algún motivo los ojos de Haruhi son grises acá todos sabemos que los ojos de Haruhi son amarillos pero por algún motivo no estoy seguro porque acá están grises no sé si fue algún error o qué pero bueno fuera de eso podemos acá empezar a notar muy bien cuál es el estilo que utiliza Noisito porque ésta se ve muy similar a las ilustraciones que vemos en las novelas originales no son realmente muy detalladas ni nada por estilo pero tiene cierto aire o estilo se podría decir que realmente uno lo ve y realmente sabe quién es el artista además como mencionado podemos empezar a ver cómo hace diferente entre personajes masculinos y femeninos principalmente con los ojos podemos ver que tienen tremendo ojo muy expresivo y las masculinas tienen un punto re chico nada que ver además se puede ver la sombra que tiene en la nariz Koizumi con Kion nada que ver con las demás que son solo un puntito y esta imagen en particular se puede ver que tiene esta separación en el medio pero eso más porque en el artbook acá es donde está dividida la página entonces para que sea mejor tiene que haber esa separación un pequeño detalle sin importancia que podría mencionar acá es que el plato que sostiene a Sahina al mirarlo es solamente una imagen plana sin ningún tipo de relieve y para que quede un poco mejor con el resto de la imagen hubiese estado bueno que tenga un poco más de relieve pero pero no es nada realmente tan importante otro detalle también que se puede mencionar es que si prestamos atención al fondo realmente no sabemos la ubicación en la que se encuentran porque esto definitivamente no es el club de la brigada mirando esas cajas y ese archivador de fondo también esa mesa que definitivamente no está en el club solo me hace preguntar en qué lugar se encuentran aunque ahora que lo pienso tal vez si esta ilustración salió antes del anime tal vez ésta haya sido la imagen que tenía noisito de cómo era el club antes de que fuera transmitido plasmado anime lo cual puede ser interesante ver como ella pensó que se vería el club siguiendo con esta imagen que realmente me encanta me gusta pero un montón como se ve Haruhi en esta imagen como tiene toda esa energía o sea primero que nada me encanta la expresión que tiene noisito sabe hacer unas muy buenas expresiones y Haruhi el personaje perfecto para hacer ese tipo de cosas otro tema con noisito es que le encanta hacer el pelo desordenado no todos tienen que tener el pelo perfecto y en este caso ayuda muchísimo a vender el movimiento que está haciendo Haruhi además que viendo la imagen es ella saliendo desde los paneles de un cómic y eso no existe nada más Haruhi que eso y la vemos rompiendo todo y saliendo y que no le importa nada nadie le va a parar va a hacer lo que quiere y la expresión realmente lo que lo vende además que tiene una muy buena forma muy buena pose es concisa uno puede entender claramente que lo que está sucediendo en la imagen y sólo es una muy buena imagen dejar y el resto bueno están un poco así como extra con que una y de costado mirando Haruhi y Mikuru Nagatoi sin expresión y Koizumi quien sabe lo que está haciendo pero esta Haruhi me encanta la forma que tiene me encanta la pose me encanta la expresión el fondo también los colores me encanta la imagen en general muy buena ahora en esta tengo ciertas críticas o ciertas cosas bueno es solamente Haruhi con Mikuru haciendo burbujas y con los personajes dentro una imagen bastante linda sin concepto pero no me gusta mucho la pose de Haruhi se ve realmente rara como que le falta especialmente las piernas y brazos siento que son demasiado delgados le falta un poco de volumen pero sobre todo Haruhi ella tiene una posición ovalada no no tiene una posición dinámica es solamente está muy quieta muy pieza a diferencia de Mikuru cuando la vemos ella tiene una pose mucho más fluida tiene más movimiento además algo que nunca menciona a nadie es la ropa acá tenemos Mikuru con un traje nuevo que nunca vemos y que le queda bastante bien y siempre genera puntos especialmente en un artbook ver a personajes con diferentes trajes o en diferentes situaciones que uno no vería normalmente así que esta no es la mejor de las imágenes pero está bien también me gusta mucho el color de fondo pastel que tiene pero si estaría bueno que tenga unos cambios también algunas mejoras ahora el motivo por el cual me gusta particular esta imagen es por la historia el contexto que sale de ver esta imagen no tiene particularmente una gran composición ni nada por el estilo está bien hecha dentro de todo pero me encanta lo que está diciendo uno puede ver esta imagen y ya puede imaginar su cabeza toda la aventura que están ocurriendo toda la idea que Haruhi está planteando acá tenemos a Mikuru con un traje de bodas a Nagato con las flores y un traje y un vestido chino además de que uno puede ver en su cabeza la imagen de Haruhi comprando todas estas cosas online y que ni siquiera pensó que era raro y nada solo le pareció que llamaba la atención por eso lo compró para Nagato Haruhi con todo su traje y teniendo la bandera de el club SOS a Koizumi y a Kion además de que están caminando en medio de la calle uno puede pensar puede hacerse una imagen en la cabeza que es lo que está ocurriendo acá y creo que forma parte de la magia de lo que es Haruhi y todas las cosas que forma ella aunque por lo que parece acá es como que Kion se está casando con Mikuru lo cual me opongo fervientemente desde ya algo que no quiero ver pero bueno quién sabe qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las aventuras de que la llevaron a este punto y cómo va a terminar la historia acá solo me encanta el concepto de esta imagen porque representa también una vez más el espíritu de Haruhi y qué es lo que es el club de la brigada SOS siguiendo tenemos una imagen mucho más simple pero una vez más me encanta la expresión tenemos mucho espacio blanco acá en la imagen así que no hay mucho para distraerse más que enfocarse en la cara de Haruhi que ya es que está prominentemente acá me gusta mucho el aire que transmite de confianza alegría pero a pesar de que la imagen es tan simple igualmente podemos ver ciertas líneas que se utilizaron para facilitar la imagen y para que se vea mejor y se centre en el rostro de Haruhi como lo vemos con el uniforme y además tenemos la mano gigante una vez más la mano exageradamente grande que le gusta hacer a No Isidito que se utiliza más que nada para cubrir el espacio en blanco y si uno la ve con mucho detalle puede notar la exageración en la extremidad en los dedos en el tamaño pero mirando a Haruhi forma una imagen completa bastante bien hecha creo que se centra más que nada No Isidito en la imagen en general y no quiere o realmente no quiere mirar exactivamente cada punto cada extremidad de sus imágenes por detalle porque como digo para mí que se centra ella se centra más en imagen completa que en hacer todo muy detallado y que todo tenga perfecto sentido y orden o al menos esa es mi interpretación de su arte por el momento no soy ningún experto de ella por ningún motivo pero esto lo que puedo suponer al ver sus imágenes por ahora ahora acá en la siguiente imagen es una también bastante simple una que siempre me dio curiosidad no sé si sale en las novelas que pero siempre hemos visto a Kion yendo bicicleta con Haruhi subida en la bicicleta no sé de dónde salió eso espero no spoilearmelo pero siempre me dio curiosidad y no hay demasiado que recalcar pero me gustaría mencionar el pelo de Haruhi y Kion también pero especialmente el de Haruhi me encanta el movimiento que tiene la fluidez aparte que no es no sólo va de un solo lado sino que tiene pelos por todos lados está desordenado y tiene tanto movimiento bueno es más la expresión se luce como siempre con las expresiones excepto Kion que sólo tiene una media sonrisa ahí pero bueno sabemos o al menos podemos ver que la fortaleza está en los personajes femeninos me gusta mucho el fondo es una imagen muy tranquila muy alegre pero principalmente me encanta el pelo de Haruhi con ese movimiento que tiene siguiendo tenemos el trío acá me gusta mucho la composición en las poses de los personajes acá medio tenemos a Haruhi que es un desastre se mueve para todos lados tiene el pelo volando hacia la derecha tiene los brazos cruzados con ese movimiento en la mano tiene las piernas abiertas los pies no sé que están haciendo Haruhi se está moviendo para todos lados luego tenemos a derecha a Nagato que es un palo es algo completamente estático por supuesto sin ningún tipo de expresión y si bien no muestra tanta energía tenemos a Mikuro también a la izquierda con su traje que también muestra ciertas emociones como timidez y lo conocemos de Mikuro algo que me gusta es que el enfoque va directamente arriba donde están las tres juntas y uno puede seguir claramente la imagen de los tres personajes además algo que una vez más hace presencia acá es la exageración de esa mano que tiene Haruhi una vez más a Noisito le gusta hacer estas exageraciones en el tamaño y la forma del cuerpo y una vez más creo que es principalmente porque al escanear hablar rápido de la imagen crea ser énfasis en ese gesto o en esa posición y le da un efecto bastante único a sus imágenes el hacer esto pero entre todos una imagen que está bastante bien hecha podemos apreciar bastante bien a los personajes y podemos ver sus personalidades también a través de estas poses ahora sí una vez más tenemos una imagen con toda la brigada junta pero sí esta es mucha más dinámica y tiene más interesantes poses y colores es más interesante de ver tenemos por supuesto siempre la que tiene que estar al centro de todo Haruhi ocupando la mitad de la imagen no hay mucho que decir sobre ella solamente está ocupando exactamente la mitad de la pantalla de su pelo corta justo a la mitad una vez más a veces se hace esto porque esto está en un artbook y está justo a la mitad donde el libro se dobla por lo tanto hay que dejar estos espacios pero está una buena forma de hacerlo entonces tenemos una página completa con Haruhi y en el resto tenemos a los demás personajes tenemos a Kion, Koizumi, Nagato y Mikuro jugando con un perro debe ser bastante difícil hacer imágenes con Nagato que sean interesantes de ver pero sé que más adelante si hay mejores imágenes pero sólo digo el concepto de Nagato debe ser no debe ser tan simple hacer imágenes con ella siguiente tenemos otra buena imagen de Haruhi está por algún motivo su rostro se ve un poco raro creo que porque en esta imagen se ve un poco más redondeado de lo normal generalmente su rostro es un poco más puntiagudo acá lo hicieron más redondo además de que estamos viendo desde arriba lo cual hace verla un poco más chica de lo normal y es una imagen de ella jugando monopolio o algo por el estilo con billetes de Haruhi por supuesto y nada es una simple imagen de Haruhi desde una perspectiva terrible solo mostrándonos otras de esas grandes aventuras nunca vistas porque quién sabe cómo poder terminó hasta el juego de mesa con los poderes que tiene Haruhi una vez más tenemos ahora Haruhi bebiendo una lata de Kose o Koke incluso con Oshigito sus diseños cambian bastante entre uno y otro especialmente si comparamos con el de recién los ojos son completamente diferentes no es un artista que realmente intente hacer que todos se vean bien creo que intenta generar un ambiente con su imagen bueno además realmente en esta no hay mucho que decir es solamente Haruhi tomando un poco de delicioso Kose o Koke y nada es realmente muy simple y ahora si volvemos a una imagen ya con un poco mejor o más composición que las anteriores tenemos a Haruhi sobre Mikuru y ella tiene orejas de conejo me gusta mucho como ambas forman distintos triángulos con el cuerpo y de una forma horizontal de ver la imagen a través de estos triángulos imaginarios además que las orejas se abren de manera justa para hacer énfasis a Haruhi me gusta mucho la forma que tiene esta imagen además de que muestra un poco sobre la relación entre Haruhi y Mikuru siguiendo esta imagen me encanta el pelo de Haruhi una más tengo que hacer énfasis no isiito muy buena haciendo que el peinado se mueva de una forma interesante tenemos una Haruhi loli o más chica dando un salto y una más tiene esa gran expresión y ese pelo que persigue todo su movimiento además ahora que noto tiene el pelo largo importante detalle vemos que tiene varias curitas en la pierna haciéndonos entender de que ella era una chica con mucha energía que se lastimaba porque salía se movía clásica Haruhi me gusta mucho como el fondo ayuda a la imagen en la parte de abajo tenemos un amarillo así bien pálido y a medida que va subiendo se va haciendo más fuerte junto a la sombrilla y el listón de Haruhi entonces nos ayuda a empezar a ver la imagen de arriba para abajo una vez más si tengo que decir lo que me ven de esta imagen es ese peinado y como le da volumen y movimiento a toda la imagen me encanta me encanta como hace este estilo particular de imagen y esa Haruhi se mueve siguiendo tenemos a Haruhi esta específicamente es la Haruhi que tenemos en la primera portada de la novela es la clásica es la original es la número uno es la que todo el mundo vio la primera vez solo que en esta se ve completa y que más que decir es una clásica esta imagen ahora tenemos acá dos imágenes oficiales que están en la primera novela de Haruhi que la primera es cuando se encuentran por primera vez Haruhi con Kion y abajo cuando Haruhi intenta cambiar por primera vez de traje a Mikuro nada mucho que decir de acá excepto que uno puede realmente ver el estilo de noisito en estas imágenes realmente es bastante difícil confundirla con cualquier otro artista tiene un estilo muy fácil de reconocer y hablando de imágenes oficiales que estuvieron en la primera novela acá tenemos una en el cual incluye todos los diferentes momentos todas las ilustraciones que estuvieron en la primera novela principalmente tenemos nuevo momento el clima de la novela que es cuando Haruhi con Kion quedan cerrados en el mundo que creó Haruhi pero también acá en la izquierda tenemos todas las imágenes que muestran los diferentes sucesos que ocurrieron durante toda la historia y ahora con esto pasamos a la siguiente estación que es el verano esta contraportada es solamente un cielo azul con una nube al medio no es la gran cosa pero es un poco mejor que la de primavera que vimos anteriormente ahora esta imagen me encanta también me gusta muchísimo el efecto que tienes es como una especie de ilusión que genera tiene un efecto realmente muy llamativo y me encantan los colores que tienen yendo desde la parte de abajo que tiene colores oscuros y fríos y que va subiendo lentamente hasta arriba hasta terminar en colores cálidos me encanta también el efecto que tiene el agua sobre el cuerpo de Nagato y Asakura y hace parecer que es realmente placentero estar ahí mojado en esa agua no lo sé transmite bastante tranquilidad la imagen me gusta bastante sobre todo ese efecto que rodea a los dos personajes siguiendo ahora que estamos en el tema del verano no vamos a tener este tipo de imágenes que se puede ver bastante en esta imagen hay cosas bastante interesantes que se puede hablar para empezar me gusta bastante cómo están las tres claramente separadas unas de otras si se pueden ver claramente y utilizan el fondo para que tenga más énfasis todavía se ha hablado un poco de cómo la postura ayuda a darle personalidad a los personajes tenemos a Nagato por supuesto hay una tabla a Haruhi al medio con todo el movimiento y Mikuru también mirando al horizonte con todo el viento vemos el movimiento del pelo que una vez más digo soy un gran fanático de eso pero me gusta mucho la separación que hay entre las tres tenemos todo el cielo el mar la parte de Mikuru tenemos a Haruhi justo en el medio y Nagato está bajo la sombra del techo siendo de que ella esté en una zona mucho más oscura dándonos una sensación más solitaria de que está separada de las otras dos por si digo que me gusta cómo está estructurado el fondo para ayudar a enfatizar los personajes me recuerda un poco la imagen anterior que vimos en que estaban las tres juntas pero está un poco más compleja tiene un poco más de sabor de fluidez de imagen de colores decir también de que Haruhi y Mikuru comparten ciertos colores cuando Nagato también tiene colores diferentes y que tienen buenos trajes las tres es una imagen bastante placentera de ver aparte que como digo me gusta lo que informa sobre los tres personajes siguiendo tenemos una vez más este claro ejemplo de cómo a Noisito le gusta hacernos bien claro qué es lo que está enfrente como vemos con la pierna y el pie de Haruhi realmente salta hacia adelante nos hace dar cuenta de que viene hacia nosotros está más cerca en este caso no tiene esa exageración porque solamente la planta del pie pero es básicamente el efecto y bueno tenemos a Haruhi con su traje de verano no con las letras del club SOS y qué decir es solamente una imagen efectiva sobre Haruhi celebrando el verano me gusta bastante como le queda esa ropa siguiendo esta vez tenemos una imagen mucho más ocupada con mucho más contenido dentro de ella para empezar me gusta mucho como el brazo de Haruhi junto a la pistola hacen una línea en diagonal cual ayuda a separar la imagen en dos partes arriba tenemos a Koizumi que está como surfeando pero en el aire es un poco confuso pero se entiende la idea Mikuro con traje de baño abajo tenemos a Nagato y Kion y Haruhi al medio que más que decir que es solamente una imagen para mostrar a todos los personajes y las distintas actividades que están pasando y están realizando ahora esta imagen también una que me gusta mucho me encanta el color del atardecer que tiene es un color similar que ya hemos visto en un par de otras imágenes pero éste tiene un particular tono que transmite muy bien el ambiente y la emoción que uno debería sentir al ver esta imagen pero me gusta también una vez más como saben hoy cito a dirigir la mirada porque lo primero que vamos a ver lo primero que nos va a enfocar es en la gran flor roja que tiene Haruhi en el pelo es lo único rojo y con un color llamativo y vivo que cumple el objetivo de primero que Haruhi se vea bien como siempre pero es el color más llamativo así que nuestros ojos siempre van a ir a esta dirección primero vamos a ver a Haruhi lo vamos a apreciar y una vez que estamos en esa esquina vamos a empezar a bajar hasta ir hasta Mikuro y luego seguimos la conexión hasta llegar a Nagato es una imagen muy fluida para la vista uno puede seguirla fácilmente y como digo el color además que tienen todos esos pájaros de fondo que ayudan a llenar un poco la imagen la posición de Nagato y el pelo de Mikuro ayudan a esta espiral a que tenga sentido y fluidez además de que con Haruhi de frente ayuda a vender más todavía con esa flor donde comenzar a mirar y como nos guía la imagen la mirada es una muy buena imagen aparte que me gusta mucho el color me gusta mucho el ambiente de los trajes es una muy buena imagen siguiendo tenemos a Haruhi y Nagato este es con un estilo más de las novelas ligeras donde las tenemos haciendo gimnasia una vez más podemos ver cómo utiliza ciertas líneas imaginarias que ayudan a dividir la imagen pero por ejemplo acá es mucho más claro verla con esa barra de metal que corta la imagen a la mitad separando de arriba a abajo y qué decir solamente Haruhi y Nagato estando en esta barra haciendo ejercicio no hay tanto para decir como el anterior pero aún así me gusta cómo está dividida cómo está compuesta la imagen y tiene una perspectiva interesante también siguiendo con otra gran ilustración de Haruhi me encanta como se me encanta el conjunto que lleva puesto le queda de 10 me encanta de arriba para abajo todo primero que nada esas zapatillas que tiene realmente le pusieron trabajo en diseñarlas porque tienen todos los detalles si alguien me dijera que estas zapatillas son reales y las venden primero que nada las quisiera comprar el segundo es que le creería completamente segundo que la vemos que tiene este uniforme que tiene en el anime que es un clásico de los estudiantes rebeldes que se veían mucho más en los estudiantes antiguos haciendo énfasis en Haruhi que justamente su personalidad que no le importa nada tiene esos guantes que le quedan re bien aparte de la combinación de la camisa amarilla con la falda celeste es un conjunto que la verdad me encanta cómo le queda y para terminar lo que complemente la imagen muy bien y que ayuda a la fluidez de la imagen es las cintas blancas que tiene que como podemos ver hacen toda una curva que llega justo a las piernas que se conecta con el informe para hacer un círculo perfecto y que podamos realmente apreciarla a ella completamente es muy bueno además de que uno podría pensar que la bandera de fondo es algo extra que es innecesario pero si vemos sirve para hacer incluso más énfasis en el rostro de Haruhi ya que tenemos todo un fondo blanco y la bandera cubre justamente la parte de arriba de su cuerpo y junto al círculo y la fluidez de imagen y el fondo amarillo es esta imagen es para mirar y observar a Haruhi quedarse enfocado 100% en ella y admirarla todo el día esta es una de las mejores imágenes del artbook me encanta todo lo relacionado a esta imagen 10 de 10 oh bueno dejándose atrás y siguiendo con las imágenes esta que sigue es un tanto rara tengo ciertos problemas con esta imagen no no estoy seguro que pero lo primero que me llama la atención es las orejas de Mikuro por algún motivo realmente no tienen mucha lógica la forma en la que están puestas la segunda oreja está atrás de su cabeza y cuando no sé cuando la miro realmente no le veo sentido segundo tenemos a Haruhi con esta pose rara una vez más exagerada como venimos diciendo varias veces con la mano ese dedo así que se va a cualquier lado pero porque la boca de Mikuro es amarillo eso me tiene confundido también es solamente una decisión de que es el color de su lengua o tiene un limón cuál es el asunto porque es amarillo eso no es normal pero solamente esta imagen en general creo que se ve muy floja como que le falta energía o le falta un toque que se ve un poco más compacta no sé creo que la idea era ir por algo un poco más elástico con más movimiento pero por algún motivo realmente no funciona para mí esta imagen especialmente porque esa mano de Mikuro está no sé todo tiene un aire un poco raro además que la perspectiva del plato que tiene Mikuro no lo sé hay muchos errores que realmente no favorecen esta imagen para mí siguiendo a otra muy buena imagen tenemos una vez más al trigo Haruhi Mikuro Nagato pero esta forma una muy buena imagen porque está muy bien compuesta en este caso tenemos los tres rostros juntos los cuales hace un buen círculo que podemos ver de Nagato Haruhi a Mikuro al revés pero forman una buena figura geométrica que hace que sea fácil de ver además que con el brazo de Haruhi ayuda más enfatizar la mirada hacia ellas tres tienen buenas poses los colores se ven bien es interesante de ver una vez más no es la más compleja y no no es necesariamente que una imagen sea muy compleja con muchas partes para que se vea bien a veces solamente el toque de que tenga buena fluidez es todo lo necesario pero además de eso se puede apreciar bien tiene bien los colores todas las perspectivas también tienen las proporciones bien hechas o no tan exageradas como en otros casos sólo es una imagen en la cual se puede apreciar muy bien el trigo ahora salimos un poco de ese estilo volvemos a un poco más al exagerado o el estilo de la novela ligera este tiene una perspectiva un tanto interesante tiene un poco de perspectiva de ojo de pez es simplemente la brigada haciendo probablemente esto sea a agosto infinito ya que estamos en el verano y nada sólo nos cuenta cuando están a punto de tirar fuego artificiales una vez más tiene ese distintivo toque de novici hito que la identifica tanto a ella como artista una vez más no es la imagen más completa del mundo pero está bien hecha para lo que es siguiendo tenemos a la naga todo que es de la segunda portada de las novelas de haruji específicamente el aburrimiento de haruji susumiya no hay realmente demasiado que mencionar solamente naga todo en que se puede ver en figura completa y una vez más es una clásica esta imagen y una vez más tenemos acá presentación con las imágenes de la novela ligera primero tenemos solamente cuando se presentan para hacer el juego de béisbol siguió con la imagen de abajo que es el momento en el cual mi curó del futuro se encuentra con mi curó pasado y bueno kion viajaba no vamos a explicar esto acá pero si saben o leyeron la novela o veron de anime saben qué momento es es solamente clásica arte de noisito seguido tenemos varias imágenes igual que el anterior de la novela de el aburrimiento de haruji susumiya principalmente tenemos la imagen en cual es el capítulo del misterio donde tienen que resolver un asesinato por cierto sabían de que ese es el episodio más cambiado que hay en relación con el anime con la novela original es decir que en la novela ligera este capítulo es muy diferente de lo que vimos en el anime para futuros vídeos y en la izquierda tenemos solamente más imágenes viendo diferentes momentos de la novela seguido rápidamente por la imagen de surja con la hermana de kion que ese es su nombre de la hermana de kion que son de la portada de la tercera novela una vez más es solamente la portada de ambas ahora sí con estas imágenes la verdad estoy un poco confundido no estoy seguro si éstas están incluidas en algún lugar novela o algo porque realmente no las recuerdo haber visto y no creo que muestre nada de otra novela ligera así que solamente voy a suponer que son imágenes extra y que decir tenemos a nagato mikuru y haruji disfrutando el tiempo en el agua ahora que lo pienso tal vez esto sea parte de agosto infinito no estoy seguro probablemente y sigo en la parte de abajo que esto definitivamente no estuvo en ninguna novela qué decir esta imagen aparte de que está desde un ángulo bastante comprometedor y el hecho que este koizumi con la manguera y tirando agua o sea que lo que está implicado esta imagen realmente es bastante rara así uno se la pone a pensar por cierto en otra parte muy bueno el pelo de haruji siguiendo esta vez el descontrol dejar que se humilla y acá rápidamente tenemos la tercera novela que no sé por qué pasamos volando tan rápido la segunda y solamente tenemos una vez más una imagen junto a varias ilustraciones que están todas en la novela correspondiente y ahora llegamos al otoño quiere decir es solamente una imagen borrosa igual que las anteriores de una tercera transmitiendo un poco ese ambiente de otoño siguiendo con la primera imagen uno realmente puede ver la proporción que tenemos en cantidad de imágenes del personaje masculino de los femeninos pero todos sabemos por qué estamos acá pobre kion y koizumi son los que reciben menos atención de todos pero que se esperaba me gusta también mucho color de esta imagen tiene ese color rojizo de otoño por supuesto una vez más esa baranda hace un buen trabajo en dividir la imagen para hacer más énfasis en la parte superior que están los rostros de nuestros personajes y es una imagen bastante tranquila transmite bastante bien el ambiente de un otoño un atardecer y si podemos analizar un poco más la imagen podemos ver que va desde kion a la lata a koizumi a la hoja así que tiene una buena línea para ir moviendo la mirada a través de la imagen siguiendo tenemos una vez más al trio acá simplemente disfrutando del ambiente sentada sobre un banco en un parque que decir es una imagen bastante relajante me encanta la ropa de haruji aunque en agato también le queda bastante bien mientras que mikro está usando algo de una sola pieza que si particularmente no hay nada muy complejo o demasiado que recalcar de esta imagen es solamente una imagen que intenta transmitir una emoción un ambiente y lo logra satisfactoriamente sigo por esta imagen que si tiene mucho más de lo que podríamos llegar a hablar una vez más tengo al trío porque son hay que ser sincero son las principales son la razón principal de ver estas imágenes lo lamento por los demás pero es la verdad ahora esta imagen es muy buena porque tiene muchas líneas que ayudan a darle un orden a la imagen lo que ayuda a dirigir la mirada sobre ellas tres es la escalera si la seguimos podemos ver claramente cómo ayuda a dividir la imagen y dirigir la mirada hacia los tres personajes como empieza desde la parte de abajo de la escalera y va subiendo lentamente hacia arriba y junto a las estantes divide muy bien a mikro haruji y nagato además que tenemos a haruji también que está en forma diagonal pero se apoya hacia la escalera justo sobre la baranda para que que la línea imaginaria de la escalera ayude a enfocarse en ella y para que esta forma toda la imagen tenga cierta fluidez y esté compacta en un solo punto de enfoque bastante bien hecha esta imagen que decir una vez más tenemos a los pobres queónico y sumir relegados a una esquina en la parte baja donde ocupa menos espacio posible para mirar a haruji nagato y mikuro es otra de esas imágenes en las cuales podemos ver el contexto y imaginarnos que lo que está sucediendo seguramente nos está mostrando parte del festival cultural y como haruji por supuesto es la directora y es la que tiene que mandar a todos y es quien da las órdenes en la brigada nada demasiado complejo pero si hay algo que podría mencionar es que nagato particularmente en esta imagen y la anterior se ve diferente se ve algo que en su rostro hace que se vea diferente y no se vea realmente como la nagato que conocemos porque el simple hecho de reducir el detalle que tiene en su flequillo y en el pelo hace que se vea realmente muy diferente es curioso como cambiar un poco el pelo o el tamaño de la cara o los ojos hace que un personaje se vea tan diferente y acá una vez más como no tenemos a haruji en otras aventuras viajando por el espacio hacia siendo la gobernante de todo el universo y así como otras imágenes que hemos visto tiene un flujo bastante fácil de seguir y muy fácil de ver empezando en la esquina superior izquierda con el brazo de haruji y luego bajando su rostro y yendo y viajando rostro por rostro hasta llegar a kyong solamente una imagen muy divertida no con toda la brigada seguía un clásico como no fue el baile que barrió por todo el mundo en el 2006 con el hare hare shukai era la danza que todo el mundo sabía hacer y que todo el mundo quería hacer y que decir esto sí que lo más clásico y probablemente la razón por la cual la mayoría de gente conoce o la primera vez que escuchó hablar de haruji o vio algo fue a través de esto seguimos con otra imagen otoñal esta una vez más tiene una forma interesante de acomodar a los personajes empezando una vez más con haruji ocupando toda la parte derecha de la imagen luego bajando yendo hasta nagato y subiendo para mi curva formando una linda curva así para poder dirigir bien la mirada y tener un buen flujo con la imagen una imagen muy cómoda de ver ahora tenemos una imagen de portada que decir es haruji no más es bien simétrica está centrada no hay mucho en cuanto a complejidad o poses pero cumple bastante bien su función que es mostrarnos a haruji y luce genial como siempre seguimos como esta que es realmente una de las mejores formas de mostrar a tres personajes en una imagen es que los tres estén juntos en un solo punto claramente la idea en esta imagen es que vayamos por los rostros de las tres de tres están muy juntas y pegadas podemos verlas claramente y es fácil de reconocer esta es una de las mejores fórmulas más fáciles o las más efectivas para mostrar rápidamente a tres personajes juntos y que más que decir que cumple muy bien esa función ahora está claramente tiene una perspectiva interesante de verla estamos viendo haruji desde arriba en una posición muy vertical que el cartel ayuda mucho a vender la forma horizontal que tiene la imagen no tengo idea que era el cartel pero ayuda a vender la perspectiva y la verdad le queda y se ve bastante bien una vez más similar a lo que había mencionado en la imagen anterior sólo que más extendido tenemos tenemos a los tres personajes que están relativamente cerca a uno de otros lo cual una es más ayuda a facilitar que nosotros las veamos juntas un detalle así que me gustaría mencionar es de que como vemos haruji y mikuro son las que están en la zona más de arriba y nagato es la que está más alejada del centro del punto de acción pero esto se compensa ya que nagato tiene este libro rojo y así como vemos las imágenes anteriores tener colores fuertes ayuda a que nos centremos en esa zona así que nagato no se pierde el punto focal debido a que está a propósito con ese libro para llamar la atención y que no nos centremos únicamente en haruji y mikuro que están en el centro de imagen y de esta forma una vez que las veamos vayamos directamente hacia abajo para ver a nagato y además del muy buen detalle de que la escoba que tiene mikuro apunta hacia nagato y ayuda de que nagato no se quede perdida en la imagen seguido tenemos a mikuro en un traje bastante bueno también en la serie nunca le hemos visto utilizando trajes similares la mayoría de tiempo usa cosplay pero esta es ropa que realmente podría utilizar le haga un toque mucho más maduro más adulto y qué decir le queda bien además de hacer mención que el cartel amarillo que tiene de fondo que cumple la misma función que la bandera que tenía haruji en aquella imagen anterior que había mencionado porque en toda buena imagen nada está puesto por accidente todo tiene un sentido y una función de por qué fue colocado ahí en esa forma en ese color todo tiene que estar bien planeado si se quiere lograr una buena imagen seguido y esta vez tenemos a mikuro que está en la cuarta portada de las novelas ligeras y que más que decir que es una foto para verla de cuerpo completo y al igual como estaba teniendo hasta ahora tenemos una vez más imágenes directamente de la novela ligera pero en específico estas son referencia a cuando haruji quiere grabar la película para el festival cultural si como está la portada de la película y a la izquierda tenemos todas las ilustraciones que están en la novela oficial de el suspiro de haruji sumis con todo el arte original de la novela ligera y ahora llegamos hasta la última estación la cual es invierno solamente una imagen de nubes pero con un color mucho más frío azules más oscuros para darnos esta idea de que en esta sección es el invierno y ahora que llegamos al invierno por supuesto que vamos a tener un cambio en tonalidad como en esta imagen que me encanta en específico la iluminación de la imagen me gusta mucho como uno puede ver que está de noche pero tienen una fuente de luz en la espalda seguramente una especie de lámpara un foco pero incluso con toda la nieve y el frío no uno puede sentir la calidez de esta imagen uno le gustaría estar ahí y genera realmente este ambiente amigable cálido a pesar de que están en medio de la nieve una vez más muy buen trabajo transmitiendo el ambiente el aura y la sensación de la imagen muy bueno para hacer estas imágenes no existe esta imagen siempre me confundió no sé muy bien que tienen que ver conejos con el invierno fuera de que podemos ver que están abrigada a las tres quizás estos son conejos de invierno no lo sé pero fuera de eso es una imagen estándar se podría decir no hay nada malo con ella pero tampoco hay nada que realmente me resalte a excepto el claro orden de la imagen para seguir a haruji mikuru y nagata seguido ahora vamos directamente a una imagen de la cuarta novela de la desaparición de haruji y sumi yato lo cual no necesita ninguna introducción la mejor película jamás hecha aunque no estoy completamente seguro si esta imagen está en la novela ligera ahora mismo no recuerdo y acá podemos ver a mikuru en su traje de santa mientras que haruji la acomoda el moño en el pelo esta imagen muy el estilo de noisito en este caso tenemos a una haruji de cuerpo completo posando para la cámara y qué más puedo decir aparte de lo que ya he hablado una vez más me gusta la pose me gusta la fluidez el pelo la energía como el corazón rojo y la banda de haruji del brazo ayuda una vez más a centrar la imagen incluso en esta imagen blanca sin casi nada se puede utilizar trucos para ayudar a que la imagen sea más fácil de ver con trucos tan simple incluso como estos una vez más un muy buen trabajo de noisito para componer bien una imagen por más simple que parezca a simple vista siempre hay trucos que uno puede aplicar a imágenes para que se ve mejor ahora está mikuru qué más puedo decir lo que no todos estén pensando en este momento le queda muy bien me encanta el detalle de la corbata siempre 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 una corbata en mujeres ayuda mucho hacen que se vean muy bien me encantan las medias que tiene pero todo el conjunto así es me encanta quien sea que haya diseñado la ropa le queda muy bien amigos seguido con un cambio muy extremo para nagato tenemos la tenemos a ella con un traje de gothic lolita y que decir a personajes especialmente como nagato que son callados y sin mucha personalidad siempre hay que darle estos trajes ridículos para verlas en algo que uno jamás esperaría verlos que decir con toda la combinación de blanco y negro de las medias que va subiendo hacia arriba una vez más forma un triángulo lo cual ayuda a enfocarnos en el rostro de nagato y además que le queda bastante bien seguido con imágenes una vez más de la cuarta novela la primera de mikuru no sé en particular de qué pero la imagen debajo así es mucho más importante porque es el momento en el que le colocan la gorra sobre la cabeza de nagato cuando están preparándose para navidad acá se puede ver una vez más el clásico como digo los rostros juntos hace que la imagen sea más fácil ver pero lo que creo que le da el toque extra esta imagen son dos cosas primero que nada el hecho que esté inclinado hace que se vea un poco más interesante la imagen y la bufanda es muy importante como tiene las tres y las rodea así le hace una especie de es una especie de jaula que una vez más todo siempre ayuda a enfocar además de que tenemos a mikuru que tapa toda la derecha nagato la izquierda y haruji la línea justo al medio así que tenemos todo tipo de cosas para enfocarnos en este monos rostros tenemos la bufanda que ayuda a encapsular las a ellas tenemos las tres líneas de mikuru nagato y haruji y todas estas cosas ayudan a formar una imagen divertida e interesante de ver a pesar de ser relativamente simple además de que puntos especiales para ropa siempre importante mencionar nunca hay que olvidarse y acá tenemos la portada de la cuarta novela la clásica la más famosa con la sakura en la portada y una vez más que decir es bueno poder ver esta imagen en cuerpo completo además de que es la portada de lo que es seguramente la más famosa de todas las novelas de haruji una vez más igual que en todos los casos anteriores tenemos imágenes oficiales extraídas de la novela ligera arriba cuando se cae y vea mikuru y haruji y abajo tenemos el reencuentro de kion con la sakura y hablando de momentos icónicos acá tenemos una vez más el gran momento cuando nagato le ofrece a kion en el set club muy diferente la imagen lo que conocemos en el anime es decir esa imagen es posiblemente la más conocida en la franquicia ese incluyendo a nagato en el techo mientras está nevando y ahora es más a la izquierda imágenes oficiales de la cuarta novela de haruji la desaparición de haruji susumis a qué buena novela qué buena película pero ya vamos a llegar ahí algún día donde voy a cubrir muy en detalle todo relacionado a esta novela habrá mucho para discutir cuando lleguemos a ese momento avanzando ahora terminamos con el invierno y llegamos a una parte extra que es sobre los personajes realmente lo primero que me llamó la atención al ver esta imagen fue la diferencia en altura entre kion y koizumi con el resto lo cual me hizo tener que ir a ver la altura de todos los personajes y resulta que sí realmente son mucho más cortas que koizumi y kion pero tampoco por tanto margen como vemos acá así que está un poco exagerada la altura pero así realmente hay una realmente una diferencia alta en la estatura de todos los personajes es muy interesante el truco que utilizó acá para hacer que la imagen esté un poco más equilibrada a haruji al estirar su brazo hacia arriba hace que la imagen no se corte tan abruptamente de la cabeza de koizumi y kion pase a hacer nada entonces para hacer un poco más de espacio está el brazo de haruji hacia arriba muy bien pensado además de que si uno empieza a ver desde kion y koizumi puede ir al brazo de haruji y luego bajar hacia su rostro y luego nagato y mikro acá podemos ver una vez más a nagato que tiene el libro rojo pero es un rojo mucho más apagado porque no quieren que cumpla la función de llamar la atención y como dije antes no es una coincidencia los colores las formas las poses nada está puesto de casualidad todo está pensado por un motivo y es una imagen bastante tierna mostrando todo en la brigada siguiendo esto no tengo idea se hace referencia algún momento es solamente una imagen aparte sin ningún tipo de contexto pero tenemos la brigada acá sentada tomando té tradicional o quién sabe el contexto realmente es un poco raro como kion ocupa tanto espacio en la imagen tapando a mikro y koizumi además de un poco a nagato o sea es un poco la proporción de la imagen no es realmente muy favorable para la parte para la parte izquierda de la imagen pero también está bien está tratando de decir de que les duele las piernas por estar en esa posición mucho tiempo y una vez más con ese tan reconocible estilo de noisito ahora esta imagen ha circulado por internet la he visto cientos de miles de veces pero una vez más nunca tuve el contexto nunca sé si esto realmente va a suceder espero que sí como todos ya deberían saber yo no pasé a leer la cuarta novela así que no tengo idea si esto sucede o no sólo me da curiosidad y hago risa de que la he visto circular por internet por tantos años y ahora me entero que es una imagen oficial que está en este árbol y qué más se puede decir que a la izquierda tenemos a mikro centrada con ese rayo de luz que se enfoca en ella y a derecha tenemos a haruhi que ocupa la gran parte de la imagen a la derecha al menos se puede decir que es una imagen bastante divertida que una masa atrae toda esa imaginación y contexto que le da vida a una imagen de que ya uno pensar cómo llegaron a esta situación cómo va a terminar qué es lo que está pasando contra quién va a pelear o sea es una imagen muy divertida ahora mi inmediato y gran problema con esta imagen es que porque haruhi está de fondo y solamente tiene un traje blanco cómo es posible que hagan eso si alguien tenía que ser una idol tenía que ser haruhi aunque no ahora que lo pienso haruhi no sería tan buena idol porque no respetaría nada de lo que es la gente le dice pero aún así ese no es el punto el punto acá es nagato una vez más el personaje más frío resulta que está pasándose por una idol ahora y los demás siendo bailarines de fondo primero que nada y sólo porque quiero traer el nombre y mencionarlo el traje de nagato me hace acordar bastante al mismo traje que tiene su momo en natural drops que es la otra serie en la cual trabajó noisito aunque en realidad no son tan parecidos si tiene ciertas similitudes aunque realmente no importa sólo quería mencionar nancyro drops y decir que tienen que ir a verlo es una serie que recomiendo mucho y es completamente desconocida pero ahora sí volviendo la imagen esto es puro fanservice para los fans de nagato es un traje a algo que le queda bastante bien está bien diseñado podría imaginármelo como una carta ssr en de resute y además como dato extra para aquellos que no nori chihara y ella le da la voz a un personaje de idol master ese personaje se llama león que salió en el juego de title master one for all y ahora mismo se encuentra con un personaje en mission life de other days así que si quieren escuchar la voz de nagato como una idol realmente existes y está actualmente disponible sólo un dato curioso y que más que decir esta imagen es una imagen graciosa y lo importante es que el traje a nagato le queda bastante bien y ahora con esto estamos entrando en el último tramo de imágenes del art book curiosamente todas estas imágenes que siguen ahora son todas imágenes que salieron en la portada del soundtrack del anime de haruji las cuales reutilizaron para estas últimas imágenes del art book me imagino que es porque son todas imágenes de noisito y quisieron añadir las por algún motivo no estoy seguro pero resultó que están acá para quien se lo pregunta son todas covers de el soundtrack de 2006 de la serie de haruji ahora si alguien puede explicar por qué hay tantos limones porque todas tienen limones y no sé creo que un juego de palabras tal vez nunca entendí realmente es pero ahora sí volviendo las imágenes por desgracia realmente no hay mucho a declarar sobre estas imágenes son bastante estándares y cumplen principalmente la función de ser una portada y lo cumple de una forma bastante decente pero por desgracia no hay demasiado que realmente analizar o ver a menos que me meta demasiado en detalles en cada imagen por imagen ahora tenemos una imagen doble en la cual incluye a nato mikori haruji las clásicas y en la izquierda tenemos personajes secundarios a taniguchi kunikida y emili que siempre ha sido un personaje envuelto en misterio que ni siquiera se sabe realmente si existe pero bueno es parte de la serie es curioso el hecho de que intenten añadirla a tantas cosas siendo que un personaje tan pequeño en toda la franquicia incluso hasta el hecho que tiene su propio single que algún día vamos a llegar a cubrir que por cierto tiene una de las letras más tristes que he leído teniendo en cuenta quién fue ella y qué es lo que pasó en la serie y así de esta forma llegamos a la imagen final de este artbook que como estuvimos viendo durante todo el artbook tenemos a las tres principales y las tres que han recibido toda la atención y una muy buena forma de terminar este artbook uff y bueno ha tomado bastante tiempo pero ha sido realmente divertido tratar de analizar y ver el arte de noisito muy posiblemente asegurado 100% seguro de que voy a cubrir más de los árboles de haruji este es solamente el primero para mí fue bastante entretenido al ver todas estas imágenes espero que el haberme escuchado y ver todos mis puntos de vista y todas las cosas que tuve que decir las imágenes le haya parecido interesante también a ustedes a mí me gustó mucho la verdad y con esto me despido por ahora nos veremos en próximos vídeos de mi canal vayan a la página de facebook para enterarse de noticias o preguntas que hago cada tanto no posteo todo el tiempo pero lo hago mucho más seguido que en este canal porque editar vídeos toma tiempo espero que les guste y nos veremos en un próximo vídeo en mi canal de 12 años con haruji hasta la próxima